Bueno, muchachores, vamos arriba, vamos a hablar de inventos culinarios, vi ahí en las redes sociales una vaina que subió fuego a la lata, y es verdad que me llamó la atención, locrio de mondongo, Ari, ya se están pasando. ¿De mondongo? ¿Locrio de mondongo? ¿De mondongo? Bueno, ya hay pizza de arenque. Esos son inventos culinarios. Ahí mismo, locrio de molondrón. Ah, sí, riquísimo. Locrio de molondrón. Oye, esta dice que es riquísimo. Sí, sí, lo he hecho y lo he hecho, claro que sí. Riquísimo. Invento culinario. No sé si mami se confundió, fue haciendo la comida, pero mami se hizo un azopado una vez. Y ensalada mista. Espera, no, 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 no. ¿Azopado? Espérate. ¿Con ensalada mista? Eso tuvo que ser que ella estaba haciendo algún locrio y le quedó apartado y lo completó. Y yo, coño, me dañó este moro, esa vaina, tú, es de los pavos. Muy bueno. Inventos culinarios. La fiebre de hacer batida con víveres, batida de yuca, batida de yautía coco y batida de ñame. Señores, inventos culinarios. Arroz con leche amargo, arroz con leche sin azúcar. ¿Cómo que arroz con leche amargo? Salado. Salado. No, pues eso es un invento culinario. Sí. Es de eso que estamos hablando. Pues vamos allá. Esa comida rara que tú has probado, que has comido, que te han dado a probar, son inventos culinarios. Buenos días. Juli. Buen día, Diego Gordi. Mi hermano, bienvenido. A mí me dieron una vez un arroz a la Veracruz. Esto llevaba clavo y canela. Ey, arroz. A la Veracruz. Jesús Santísimo. Ya tú sabes, con clavo y canela. ¿Y a qué sabía? A diablo. ¡Eh! ¡Ey! 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 Por arroz con leche y se sabe. Con clavo y la canela. Yo me decía, por tu pareció un arroz con leche. Tú te estabas comiendo un té. ¡Ey! ¿Qué tú sabes? Oye, un té masticado, loco. Inventos culinarios. Sí, señor. La pizza a tregolpes. La pizza a tregolpes. Salami y huevo y qué es claro. ¿Usted no apita eso? La pizza a tregolpes. La base de pizza. Pero entonces, el queso, la pizza lleva queso. Entonces, trocitos de salami y huevos revueltos por encima. ¡Buenos días! ¡Buenos días, muchachores! ¡Son inventos culinarios! Vi un video, creo que fue ahorita, de que Kipe de jaiva. Kipe de jaiva. Digo, si hay albóndiga de tiburón. Pero es Kipe de jaiva. Kipe de jaiva. ¿Y tú crees que aparece tanta jaiva para hacer un Kipe de jaiva? Cangrejo. Eso es que está en Bonau. En Bonau. En Bonau venden muchas jaivas. Sí, pero esas jaivas de bonau no me gustan. Se ven como verdosas. No sé, se ven raras. ¡Ojota! Sí, tú ves loco. O sea, que no se ven como las jaivas de aquí, que son como griego cura, marrones. No, no. Se ven grancias. ¿Tú sabes que pasa en Bonau, que son verdosas? Que se jactan de botella en fula. O sea, que era de lama. Es de lama. Porque tú sabes que Bonau llueve mucho. Siempre el río tiene mucha lama. Y también come madera. Sí. De lama y madera. ¡Guau! Chiste de apellido. 971-9830. Estamos hablando de esas comidas rarísimas que tú has comido. Invento culinario. Invento culinario. Dice, lo creo de queso. Ahora también. Muy bueno, muy bueno. Mamesa, eso es como de 2001. ¿Qué pasa? Eso me huele a vomito. Es muy bueno. Invento culinario. Sopa china con salchicha de lata. Por eso dije, buenísimo esa vaina. Yo la he visto con el huevo adentro. Como el huevo pochado. Oye, el huevo pochado en la sopa. O sea, es que los rompen y los tiran encima. Y para que se sacoche abierto. Y entonces ahí tú le metes la salchicha de Viena, esa, la, la, jajá. Te parece el pene de un gato. Que la de Bravo es muy picante. La salchicha de Bravo. Jajá, no inventes con la de Bravo. Uno tiene como ya el paladar acostumbrado a la jajá, en serio, valga la pronta. Porque la de Bravo pican muchísimo. Invento culinario. El famoso locrio de pava. ¿Eh? Claro que sí. Locrio de pava. Es un invento. Que no tiene pava. O sea, es de Auyama. Es de Auyama nomás. Hay gente que está en mal. Buenos días. Exactamente. Buenos días, muchachos. Nuevamente, Gio por aquí. ¡Ey, Gio! Mira, Gordi, la necesidad aumenta la creatividad. ¡Ey, sí, qué inteligente! Y la madre de las simpresas. Cuando en mi casa había poco money para ñao ñao, la mamá iba al mercado, compraba un repollo, y ella hacía repollo guisado. Muy bueno. Buenísimo. Sí, sí, sí. O en su defecto, ella hacía también un huevo frito y después guisado. Como con un escabeche, como que tú fueras a hacer pagueti. Lo haitiano lo comen así, huevo guisado. O sea, yo soy haitiano. No, 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 pero esa es su costumbre. Ya lo hacía. Ya lo hacía. Son inventos culinarios. Un invento culinarios, por ejemplo, cuando en tu casa están en Mala, usted hace un escabeche como si fueran a hacer la carne con arroz blanco y le eche un chín de cebolla, ají y ajo. Y eso tú haces una compañía que no tiene compañía. Ajá. Y sabe bueno. ¿Qué es lo que pongo? ¿Cómo es el arroz? Invento culinario, yuca frita, sancochá. Yuca sancochá, pero frita. De la yuca que te quedó del día anterior, de la cena, tú le haces bastoncito de yuca y le ponen un chín de huevo y lo frío, ahí está. Sí, eso lo venden como entraditas en los restaurantes gourmets. Y te cuesta, esa yuca frita te cuesta 300 y 500. Con la yuca que queda. Ellos también lo hacen con la yuca que queda. Esos son papas de yuca. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así, eso se llama así, sí. Dame un servicio de papas de yuca, por favor. Y no es yuca. Y ahí viene con yuca. Ahorita se comió un té. Ahora es papas de yuca. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Invento culinario. Calentar espagueti con huevo revuelto. ¡Santo padre! Ya eso es nivel dio de pobreza. ¡Santo Dios con huevo! Los inventos culinarios. ¡Buenos días! Ramón Rodríguez. Invento culinarios. En el cadero donde tú guisa el pollo, la mala dice que la pahela sucia hace una sopa el fideo. Es verdad, con la pahela sin lavar. Sucia carne. Diablo sucia. Con sabor. La grasita que le queda, tú le haces la sopa ahí. Le queda el sabor. Inclusive, tú ves, cuando la olla de presión pone en la gallina, aparte, esa agua de la gallina, eso va para el sancocho y la mala es el consomé. Claro, eso es una reducción de huesos. Yo me he bebido tazas de eso con un sepac. Hay gente que se lo bebe. Hay gente que se lo bebe. ¡Viva y por el WhatsApp! Inventos culinarios. ¡Buen día, buen día, buen día, buen día, hijo de Tusta! ¡Ey! Es de Fausto Santos, seguridad. Invento culinario. A Dios mí me dieron una vez un repollo dulce, yo creo que fue con leche, con una crema ahí, y con un loco de Ollama. ¡Pasa un buen día, hijo de Tusta! ¡Gracias, Fausto! Yo no me quiero estar cerca de un peo de una gente que coma repollo dulce, porque de por sí, el repollo abomba el estómago. Entonces, ¿tú te imaginas con leche? Dos inventos culinarios le dieron a Fausto. ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi amor! ¡Primera dama! Muchas bendiciones para ustedes. Igual para ti, muñecota, muñecota. Todo amaneciendo. Yo bien, mi amor, para abajo y no se botan. Guindando y no se ajorca. Aboca y no se bota. Ya lo sabes. Yo he bailado. Inventos culinarios, mi amor, ¿eh? Inventos culinarias. La carne cuando queda, uno le echa cebolla y huevo y azure, huevotillo de... Ah, con sube, no queda así. Con la carne heripía, claro. Muy bueno. Tienes razón. Gracias, gracias. Gracias, reina. Mira, dice Angie Mancuerna por aquí, invento culinaria, arroz con sopita. Mucha gente que lo hace, arroz con sopita. Cuando no hay nada, para darle un chingo de sazón, se come así. Para que sepa, con mi casa no voy a saber más que le echa cebolla. Y los huevos revueltos con sazón completo. Ah, también, malísimo. Malísimo, ¿sabes? Malísimo, ¿sabes? Sí, malísimo, ¿sabes? Delicioso. Si lo pasan de sazón, sí. Porque es una vainita. Eso es sal, nada más. No, 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 pero depende. Yo le eché un gollo a una vez. No aparecía huevo, no aparecía palito de queso picado. ¡Mamé! Huevo gringo, palito. ¡Buenos días! Así le... Hey, Gordi. Buenos días. Hey. Este invento culinario se fue. Ajá. El chivazo debe de saber. Gallo con arenque. ¿Y en quién? Gallo con arenque. Ah, pero espérate. Adiós. Y sin piel el gallo, sin piel. Sí, pues el gallo con gallo. Sin piel. Gallo rispeado. No, porque lo que pasa es que el tabaco endurece demasiado el cuero. Entonces, para comerse eso hay que durar dos años. Un vecino gallero hace eso. Cuando le matan el gallo es... Gallo sin piel. Vecina, pícame eso ahí de un pronto. Entonces, lo rispea y le rispea arenque con escalón. No, porque la piel del gallo de pelea se pone aparte. Eso es chicharrón de gallo. ¡Ah! Entonces, no, pero eso es... ¡Uepa! Claro. Eso entonces se tueta, se pone a secar. ¡Se tota! Sí, se tota. Ah, se tota es. Si tú quieres que la piel del gallo entonces se ablande, tú lo azuta y se le pone la piel de gallina. ¡Ah! ¡Claro! Yo había comido carne salada de gallina, pero chicharrón de gallo. Yo tenía un tío que hacía tambora con el cuero de los gallos. ¡Diabro! ¡Pero la madame a pumarengue! ¡Buenos días! Son inventos culinarios. ¡Buenos días! ¡Hola, hermosa! ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo tú estás? Bastante bien, excelente. ¡Qué bueno! ¡Se nota, mi amor! Sí, invento culinarios. Cuando la yuca me sale durita, la pico picadita en cuadrita y le preparo un pico de gallo. ¡Qué desquisita! ¡Ay, sí! Eso se llama yuca al mojo, y es de verdad. Sí, sí. Exactamente. Sí, mi amor, pero rica. Pero es bueno dejarla como que se ablande mucho, que se ablande de una forma que... Que te quede como... Como babosa, como babosa en la paila. Como dejando el chorro de sudor raso. Pero también, yo he comido ensalada mixta de yuca. Ah, sí, sí. No al mojo, no. Mixta de yuca. Yo la he visto, no la he comido. No viene siendo mixta. Con remolada y sí, vale. No, no, no. De yuca. Con el sazón de la ensalada... Tú sabes que la ensalada mixta es zanahoria y papa, ¿verdad? Entonces, tú picas un paquete de yuca más grande y otro más pequeño, entonces uno simula la papa. ¡Ay, Dios mío! La misma yuca. Pero tú le echas su huevo, su repetivo huevo picaístico. ¡Inventos culinarios! ¡Polo! 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 ¡Un invento culinario! ¡No camioncito! ¡No! Oye, Gordon. Un señor, una vez, cogió como tres cocos, un seto. Ajá. Y le echó la leche a dos arenques. Oye, me lo diga a probar. Con batata, el final loco. Pero te doy a dos arenques guisado o era una paila. No, no. Arenque rispia. Ajá. Pero entonces, a mí lo que me gustó fue esa salsa. Ah. Pero la salsa de un guiso fue. La salsa con leche de coco. Leche de coco. Leche de coco. Con arenque rispia. En el sur. Sí, porque tú puedes comer el arenque, pero yo estaba en centrado era en esa guisa, en esa salsa. Sí, sí. El torcica. Ellos lo hacen. Muy bueno. Igual como hacen el chivo y el chenchenpa allá, que es con leche de coco. Yo lo que he probado, gracias, hermano. Yo lo que he probado es pescado ahogado en presa, por ejemplo. Espérate, espérate. ¿Cómo ahogado? Espérate. ¿Por qué que él vivía ahí? Espérate. Ah, bueno. ¿Pescado en presa será? Bueno, aparte. No, porque hay ahogado en vino. Hay inventos culinarios. Ahogado en presa. Que se ahogan. ¿Cómo todos hago un pez en una presa? Sí. Ellos se ahogan. ¿Qué pasa? Ellos se ahogan. Los peces se ahogan. ¿Pero sacan del caco para afuera? No, pero ellos. Pero se ahogan. Pero espérate. A los peces le da sed. Oye, eso. A los peces le da sed. Y tienen que salir a beber agua. No se sabe de cómo. No, ellos van entonces a una orilla y beben agua más dulce. De un agua que está bajando una... Agua filtrada. De una bata. De la que está bajando desde una bata. Y en serio, ¿eh? Yo veo una caipa pegada una botella de agua. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ey! Son inventos culinarios. Mira, el mejor invento se dio en la pandemia. En la pandemia se puso escaso la cerveza más alemana y también la leche condensada. Que todo el mundo quería beber y eso. Y rico que quedaba ese jugo. Pero claro que sí. Pero que eso es viejo. Eso no es invento culinario. Eso es una vaina para coger fuerza a la mañana. Esa es una regla risbiaria. Mira, antes del Brave, escúseme, quiero saludar con mucho cariño a la bella Patty, la reina de la televisión, de las Noches con Patty. Con mucho cariño para Elena y para Elior también. Así que un tutajeló muy especial. Y para su madre, que es una señora que admiro y quiero muchísimo. Su madre es cubana y vive hace mucho en Dominicano. Así que Patty, mi amor, Patricia. Ella, hermosa. Mira, dice por aquí la tuta trepadora, heridaña Aventura, que invento culinario, sazonar tripas de pollo y hervíla y comérsela. Eso es un invento culinario. Mondongo de pollo. Eso se limpia con una pluma. Tú lava la misma tripa. Es como si tú hicieras, tú ves como que le hacen a la gente que está enferma en el corazón, que le meten una vaina. Es cateterismo. Es cateterismo. Como si fuera un cateterismo que tú le haces a... Bueno, yo diría que una endoscopía más fácil, una colonoscopía, porque es por la tripa del colon, es para sacar la zika. Verdad. Mira, mira, por el guasap. Vamos a ver cuáles son esos inventos culinarios que tú has probado ya finalizando este, nuestro primer tema de los hijos de tuta. Hoy, martes 13 de agosto. ¡Ale! Muy buenos días, muchachones. Buenos días. Pepe Motor de este lado, acabándose de levantar. Bueno, muchachones, un invento culo inario. Ese pan de rajal y meterle ese guineo por dentro y rociar un esquimalito de lo de fundita. El jodó haitiano, el jodó haitiano, ¿cómo dicen? Mira, nuestro querido Rafa, México, me envía un invento culinario, que comen ellos para allá, y me llama la atención. Dice, invento culinario, es viejo para nosotros y se llama pajarete. Oye lo que tiene el pajarete. ¿Pero ese aquí es... No, ese es cabarete. Es un tío mío. Que hay mucho gay y también le dicen pajarete. Es café con chocolate, le echan tequila y le echan leche de vaca directo de la ubre. El atractivo está ahí, recién como extraída la leche de la ubre, ya, 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 y te lo sirven ahí a la abuela vaca. Tú sabes que yo me vi con café una vez, oye, oye, yo chiquemete de culinario, no había manada en la casa. Había un paquete de tortillas de taco, la calenté, me metí toda la tortilla con una taza de café. Ahí está, ahí está, taco de café. Mi mamá tenía que freírle, se convierte en Ignacio. Hostia, hostia, mira. ¿Qué se llama taco fe? Dice mi hermano Iván Polanco, dice que invento culinario, le dieron una lechosa nueva guisá. Lechosa nueva guisá. Lechosa nueva guisá. Sí, me dice que buenísima. El dulce se hace de lechosa nueva. Pero guisá. Pero guisá. Sí, yo tenía un suegro que cocinaba cerdo con lechosa. Sí, también. En serio, y sabía bueno. Buenísimo. Como si fuera Tayota, me imagino. Está igualito. ¡A papaya! Buen día, buen día, yo de tu, está. El invento culinario, cuando está en malaria, malaria. Toma una palma y coge el caimito. ¿Palmito? Palmito. El palmito es. Pero eso es un invento culinario y es caro en el mercado y es exótico y buenísimo, porque eso se hace con bacalao rimpiado. No me gusta el palmito. Y te envío a distinción. Buenos días, un invento culinario que hizo un papá mío, que no sabía cocinar, dijo que iba a hacer un arroz con leche, y lo tiró todo junto ahí, sin lavar el arroz, y se volvió como un concón. Ah, pero el mejor dulce de leche era ese, porque era como dulce seco. Una rapadura. Se convirtió en una rapadura. Una rapadura de leche. Tú sabes que mi hermana hizo un invento, un invento del mismo diablo. No, no, culinario. Un invento culinario, buenísimo, oye. ¿Qué invento del mismo diablo? Torreja, torreja frita, pero quizá como si fuera pescado, con coco. Ella primero frió la torreja. Exactamente. Ella frió la torreja. La frió, sí. Pero tú sabes por qué que sabe buenísimo. ¿Por qué? Porque ella usó el sazón del pecado. Ah, fue por eso. Sí, si usa el sazón de la berenjena, no se engaño. ¿Por qué que dice que el conejo sabe el pollo? Porque usan todo lo que va a sazonar el pollo. La culebra sabe el pollo. ¿Por qué usan lo mismo? Entonces. Los mismos ingredientes. Por eso. Ah, que sabe el pollo, ¿por qué con lo mismo sazón? Ajá. ¿A qué va a saber? A seguir. O hay un sazón aparte, para chivo. Buenos días, chicos. Hola. Eventos culinarios. Locrio de queso y moro con dulce. Pero yo estoy loco por probar. Ari, invéntate un locrio de queso. No, no, no. Yo quiero probarlo. Máme la mejor haciendo eso. ¿El locrio de queso? Atención, María Tolentino. ¿En serio? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vámonos. Ella lo va a hacer. No, no, no. Pero tenemos que ir. Sí, pero él te dijo que vamos a hacerlo. Él no lo sabe. Vamos donde mami y hacerlo. Yo lo puedo hacer también. Pero no, no, que digo. Pero vea, es queso de hoja, ge o. Queso de freír. Queso de freír. O amarillo. Queso de freír. Queso de freír. Queso de freír. Queso de freír. Si tienes con guda, yo no quiero. ¿Con qué? Queso de guda. Oye. Pero para tú hacer, se lleva dos mil pesos, no sé. Pero ¿cuándo tú has comido queso de guda? Velo ahí. Ay, pero ven acá, Carlito. Mira, yo he escuchado de buenísimo. En picadera, dile. Ahora, pero te di por una picadera hace el jueves, con queso de cabra y de todo. ¿Ahí había queso de cabra? Oiga. Oye. Oye, ¿tú crees que es una picadera de hora santa, que es con queso de coibado? Yo me estaban dando queso de leche de almendra. Y yo, no, señor. Yo no le he visto teta a la almendra. No. ¿De dónde sacan esa leche? ¿Dónde hay granja de ordeño de leche de almendra? ¿De dónde? ¿De dónde? Igual que el coco, el coco tiene teta. Leche de coco, el coco tiene teta. Lo que pasa es que el coco se guaya así, ¿eh? ¿Cómo se guaya? 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 Como si fuera más turbanse. Sí, para sacarle la leche. Como si fuera más turbanse. ¿La leche del coco? Dale. Buen día, buen día. A propósito de lo que dijo el chico, el de Kipe de Jaiba. Kiko Jaiba, se llama ese señor. ¿Kiko Jaiba? Y ahora el restaurante Kiko, él es tan millonario porque eso es un punto ahí que ahí van todos los famosos, Kipe de Jaiba, Kipe de Camarones, eso es especialidad. Yo ahora yo puse un restaurante que vende de todo, por allá hay fotos con Julio Iglesia, Marco Antonio Solís, todos los famosos, hay fotos con él ahí en el restaurante, que nos han visitado. Kiko Jaiba. Es un punto famoso en el país. Pero ¿dónde es eso? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? En Bonao, en Bonao. No, 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 él no dijo en Bonao, dijo Kiko Jaiba. Los muchachos aquí en la calle Presidente, en la Estrella Ureña, o Estrella, no sé, Presidente Estrella, saliendo de los pepines. Vicente Estrella. Vicente Estrella. Muchas gracias. Ahí los muchachos que venden Kipe. Es lo bueno de hacer UV, te aprendes toda la clase. Así nada más. Los muchachos que venden Kipe y Pastelito, que es un toque de queda ahí. Don Oliva, ¿eh? Exactamente, ellos venden Kipe de cangrejo y pastelito de masa de cangrejo. Tiene muchísimos años vendiéndolo y es exquisito. Pero yo sé por qué Kiko se hizo millonario vendiendo Kipe de hay. ¿Por qué? ¿Veis pregunta cuánto cuesta? ¿180 pesos un Kipe? Es que sí, porque es más. No, pero si el Riqui de cangrejo, si el Riqui de cangrejo cuesta 280, pues eso no es nada para un Kipe de jaiva. Oye, Kipe de jaiva, Kipe de las mías, 80 pesos está aquí en Kiko Retaura. ¿En Kiko? ¿Y dónde? ¿Por dónde es? La boca hay más. Ese es Kiko Retaura. ¿Y quién dijo que era 180? Yo fui una vez y pregunté y estaban a 180. Por eso no me lo comí. A 80 no creo que sea 80, porque un Kipe normal cuesta 80. Pero la publicación de Instagram dice eso. El jabrador se cae mismo porque se pisa la lengua. Negativo, yo pregunté. Le creo a Carlos, porque es un Kipe normal de carne de res que no es de res. 60 y 70 pesos. 75 y 80. Bueno, el Kipe de brajoero que no tiene carne. Señores, ellos agarran el mismo trigo, le echan un chin de salsa china, lo oscurecen un chin más y lo mezclan con un chin chin de carne molita. Te dañaron, ¿eh? Te rellenan el trigo con trigo. Hola, buenos días. Esto es bonao, bonao, bonao. Hola. Para apoyarla en la adversaria ahorita, va a quedar en zona, adorbonado, entre la blanca y el Kipe, 180, a 200 ahora. Ay, a 200. ¿Cómo que eres el jablador? A 200, el chivato, leyendo una vaina de 2018. Tú no estima, hombre. ¿Cómo lo habías buscado tú? ¿Lo habías buscado tú? ¿Busca? 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 muchas gracias hermano y el niño estamos la semana entera claro como es tu nombre pero ingeniero pedro martín hay ingenieros claro ingeniero peter marines no porque en inglés le recomiendo en guayubín 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 y la especialidad de ellos es el chivo hacen pizza de chivo quipe de chivo lo que ustedes le piden se lo hacen en chivo y les recomiendo la pizza y los quipos que son excelentísimos pero mi hermano yo probé de montgastor un quipe diablo de que eres equipo yo te dimensioné aria chiva espérate no 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 era un quipe que ellos te lo venden crudo y la gente se lo lleva y todo para la casa me encanta pero prueben el chivo y ya que sabe que pete lo único que no tiene chivo ahí es el chivo cuando viene a ver tienen ellos ahí moro con timón vamos gasto quiero pedirle disculpas a la audiencia porque sobre el precio de equipo porque esta publicación es del 1 de noviembre de 2015 yo no sé por qué yo no sé tampoco porque ella mandí que muela y de cangrejo porque ellos no duermen ellos no muerden con con el cacho es muela de jaiba o muela de cangrejo si hay muela de gas pero es difícil de encontrar la muela de gas ahora la jaiba es la ñeca esa zona de la jaiba mira los hijos de tuta asquerosamente pegao asquerosamente pegao